La educación de una futura reina de España Letizia y la educación de una futura reina de España 2018 Un alto cargo autonómico de cuyo nombre no quiero acordarme viajó a Madrid no hace mucho tiempo para mantener en Zarzuela una larga reunión de trabajo con Letizia Ortiz Roca Solano, hoy Doña Letizia Letizia Se trataba de discutir los pormenores de la inauguración de un nuevo campus universitario en la capital de una comunidad relativamente cercana a Madrid A la antigua locutora de RTV le gusta documentarse y preparar a fondo los actos oficiales en los que interviene Son sucesiones de trabajo matinales, y en aquella entrevista quiso saber hasta el último detalle de aquella invitación que, no tras mucho que Avilar, había decidido finalmente aceptar La traición de Letizia Sofía y la advertencia de la reina Felipe, a la mínima, me largó Se trata de inaugurar un anexo al campus universitario, en el que se van a instalar nuevas facultades, que va a ser de enorme utilidad para esta comunidad autónoma, y cuya primera piedra, por cierto, pusieron hace ya unos cuantos años don Juan Carlos y doña Sofía Signo de interrogación abierta ¿Cómo? ¿Esos? ¿Y yo voy a ir ahora a inaugurar algo que hicieron esos hace 20 años? ¿Yo mezclada con esos a estas alturas? ¿Yo haciendo lo mismo que esos? ¿Yo? Los dedos índices en paralelo apuntando hacia afuera, los pulgares hacia arriba, en gesto de profundo disgusto, en la demanda desafiante del pistolero a punto de abrir fuego ¡Qué horror! ¡Qué horror! Repetía conmocionada Y el pasmo de la consorte era tan evidente que se puso en pie dando vueltas alrededor de la mesa, las manos a la cabeza, como si no lo pudiera creer, como si le hubieran insultado gravemente, como si le acabaran de anunciar una desgracia familiar irreparable Porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos y barra o con la sufrida Sofía de Grecia puede barra debe contaminar el buen nombre, el inmaculado crédito de esa mujer ridículamente progre que detesta a sus reales suegros, que reniega de la figura de Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos Terminó acudiendo a la inauguración. El gesto agriado, la sonrisa glacial que luce en las ocasiones en que quiere evidenciar que le da por el saco el acto de marras, que no está a gusto y que se quiere ir cuanto antes Y después de la breve inauguración protocolaria, pasaron todos al salón de actos donde esperaban las autoridades regionales, con el presidente de la comunidad y el señor obispo, puede que arzobispo, cardenal incluso, a la cabeza, y un grupo de estudiantes invitados Leticia, su chaquetita corta y su pantalón ajustado, vestida de pobre para la ocasión, porque ella sabe vestir pobre cuando la ocasión lo pide, saludó deprisa y corriendo, mueca incluida, a las autoridades y se dirigió directamente a los estudiantes con los que departió muy animada, mostrando su trasero al señor obispo, durante casi media hora Cuando se cansó, dio media vuelta, saludó con idénticas prisas a las atónitas autoridades y puso rumbo a Madrid seguida por sus escoltas Este es el reina consorte signo de interrogación abierta reina consorte signo de interrogación de España. Este es el material humano que anida en esta señora La soberbia de una señora que no sabe estar, que nunca llegará a saber estar, que no ha interiorizado su papel como representante de la institución monárquica y las obligaciones que ello conlleva, que ignora que las formas son fundamentales a la hora de preservar la institución Han pasado ya unos cuantos días desde el escándalo por ella protagonizado la salida de la miso de Pascua en la Catedral de Palma Los servicios de información de Palacio han logrado adormecer la polémica surgida, sobre todo en los grandes medios, ello con la ayuda de las y fuentes que a diario sacuden la actualidad de la Casa Patria Pero el resplandor de la hoguera sigue intacto. Porque este no es un revolcón de prensa rosa. Esta ni siquiera es una pelea matrimonial, por más que afecte a la pareja real Este es un asunto de estado en tanto en cuanto afecta a la heredera al trono de España, la princesa Leonor, a la futura jefa del estado, y por ello la propia estabilidad del reino Éramos pocos y parió la abuela. Bueno, quien en realidad parió fue la nuera Una mujer que ha mostrado en público el sistema de valores que está insuflando en sus hijas, la heredera del trono y su hermana El de un total desapego hacia los padres del actual rey de España y hacia toda la familia Borbón Como si esta bella niña Leonor fuera a encabezar la dinastía plebeya de los Borbón Parla Nada que ver con la italiana de los Borbón Parma La dinastía populista del honrado bisabuelo taxista La abuela sindicalista de CC.O Desafección como prueba de una falta de respeto hacia sus mayores Y de ahí ese gesto airado, resaviado, con el que la bella niña rubia rechaza la mano sobre el hombro que le tiende su abuela Una Slesu y Goldstein Sonderburg Luxburg Una royal emparentada con todas las casas reales europeas Porque ella no quiere que la toque, le da asquito Tantas veces se lo habrá reiterado la consorte Y este es el gesto que ha escandalizado a España entera Un gesto que fue un insulto a su suegra, la reina Sofía, a su marido, el rey Felipe V Y a todos los españoles de Viena quienes Felipe V representa Y representa muy bien como demostró el 3 de octubre pasado ¡Vivakech! ¡Qué hace el 2 de octubreado! ¡Qué hace el 2 de octubreado! Tri un Dr Ben Omar Tiffni con el 2 de octubreado Gracias.